Controversia respecto a la administración del agua en Cartabio La empresa mantiene su posición respecto a un acta de compromiso que firmará el exalcalde Genaro Vásquez y una comisión integrado por personas representativas para que hasta diciembre de este año la empresa pueda dar el servicio del agua. El alcalde Felipe Serna desconoce la existencia del acta de compromiso. El presidente de la Asociación de Jubilados, Jorge Monteverde, se pronuncia y con documentos refiere que ese acta no tendría legalidad por no ser aprobado en sesión de consejo. Gracias Alex por este enlace. Estamos en una transmisión en vivo y en directo con el presidente de la Asociación de Jubilados, don Jorge Monteverde, para que nos pueda dar su opinión respecto a las controversias en el tema del agua. Posiciones diferentes que hasta el mes de diciembre de este año la empresa se desliga del mantenimiento de los pozos y la municipalidad estaría ya asumiendo este compromiso, el cual está inscrito en el año 2021, donde suscribieron un acta de compromiso. Coméntanos Jorge. Muy buenos días. Efectivamente, hay un convenio suscrito por el anterior alcalde, más una comisión. Según este convenio firmado por la empresa, ellos han acordado de que a partir del 1 de diciembre de este año la empresa va ya a dar los pozos que abastecen de agua a la población a la municipalidad. Bien, en este acta de compromiso, Jorge, también estaba contemplado que la empresa iba a apoyar para los estudios para un proyecto integral de agua y alcantarillado. Sí, pero para nosotros este convenio firmado no tiene valor. Porque en primer lugar, el señor alcalde de la gestión anterior, ellos firmó en representación de la municipalidad. Y cuando un alcalde va a tomar la representación de la municipalidad, y sobre todo en estos temas que competen a toda una población, tiene que tener con la venia y el acuerdo de la municipalidad, de los restos regidores de la municipalidad, en una sesión de consejo, cosa que no se dio, ¿no? No se dio. Ahora el alcalde, Felipe Serna, manifiesta que él desconoce, desconoce de este acta de compromiso. No, sí, si en verdad participó de esta reunión donde estuvieron involucradas muchas personalidades y autoridades. Justamente con el señor alcalde Santiago Serna, en un foro que hicimos acá en la asociación de jubilados, él fue uno de los expositores y se contempló este convenio y fue uno de los acuerdos que se tomó también con la presencia de él, de que esto se desconocía porque no tenía legalidad, por los hechos que ya he expuesto, ¿no? Definitivamente. Recientemente hemos podido entrevistar al alcalde, ¿vale? La redundancia desconoce todo esto, pero que hace dos meses se les informó por parte de la empresa que ya estaba por fenecer, pues, ya esa responsabilidad de la empresa Cartagena de poder seguir dando el mantenimiento de los pozos. Pero lamentablemente, pues, que el alcalde no pidió una copia. Sí lo desconocía, sí lo desconocía, ¿no? Pero nos queda la duda, ¿no? Pero vayamos al tema, Jorge. ¿La municipalidad estaría en condiciones para poder administrar el servicio del agua? Que la ley lo contempla, Jorge. La ley orgánica de municipalidad lo contempla. Que la administración es un tema municipal. Sí, efectivamente. Mire, las leyes son genéricas para todos los pueblos. Porque cada pueblo tiene su propia realidad. Y el señor Santiago Serra no puede decir que desconoce este convenio, porque en este foro que hicimos acá la asociación, lo hicimos de su conocimiento. Y más aún, nosotros como asociación de jubilados solicitamos una reunión en su sesión de consejo para contemplar el tema de agua, entre otros puntos. Y expusimos el porqué. Y le hicimos recordar al señor Santiago Serra que antes que sea candidato, cuando vino acá la asociación, la propuesta de él era firme en cuanto que lo iba a recibir. Ahora, si ha cambiado de opinión, es lamentable. Pero en ese acuerdo, y quiero hacerle recordar al señor Santiago Serra, en ese acuerdo de sesión de consejo, se quedó en que se iba a convocar a una asamblea pública. Y ahí se iba a tomar la determinación. Y lo que tienen que pagar, se pague, ¿no? Pero por nuestro lado, nosotros defendemos a nuestros jubilados ex-trabajadores de la empresa Cartabio que tenían este convenio, en la cual le iban a seguir dando gratis a la empresa, ¿no? Definitivamente. Para la empresa, para la empresa no existen convenios o pactos colectivos, ¿no? Y nos llega la información que en el año 2004 se suscribió un convenio donde dejaba sin efecto todos los anteriores, ¿no? Entre la empresa y el sindicato de trabajadores, por favor. Mire, si hay ese convenio, si existe este convenio con el sindicato, es como las leyes, ¿no? Las leyes se dan hacia adelante, no hacia atrás, no son retroactivas. En este caso, la dirigencia sindical que afirmaba esto sería ya hacia adelante, hacia los nuevos trabajadores de la empresa. Pero hacia atrás no pueden anular este convenio. Eso es lo que nosotros tenemos pensado y hemos consultado también con abogados. Muy bien, Jorge. Finalmente, Jorge, ¿cuál sería una salida? Porque en estos momentos la preocupación se ve reflejada en la población. Porque de cortarle ya el servicio o el mantenimiento, se corre el riesgo de que se podrían producir averías y la municipalidad, viéndolo en estas situaciones en las que esté inmerso, va a tener problemas. Sí, efectivamente. Por eso es la decisión del alcalde, con sus regidores, que tomen la fecha cuándo se va a ver esta asamblea, este tema. Nosotros en esta reunión de consejo mencionamos que los trabajadores de la GREI y de la cooperativa que están sujetos a este convenio, somos pocos. Ahora la población de Cartabio ya no es la misma población de hace 10 años. Tenemos más gente particular, ya no están los padres, están los hijos. Entonces, para esto sugerimos que se haga un censo, para que identifiquen la población. Porque también hay trabajadores que quieren pagar, pues, quieren pagar y hay voluntad de ellos. Pero nosotros, defensores de los acuerdos que se han tomado por dirigentes de nosotros hace años, los defendemos y los seguiremos defendiendo. Muy bien, Jorge. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!